No se puede. No se puede. No se puede. No voy a pagar nada. ¿Quién es así? Se pone el grito. ¿Se ponen el grito? Se ponen el grito. Se enoja. Ya, ya. No, 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 es alcohólico, es alcohólico, te hemos tomado whisky y todo de boxeo, es el boxeador de Andrés. ¡Apuesta por tu prueba que pelea! ¡Uy! Toma posición. Toma posición. Toma posición. Todos acá. Todos ahí. Toma posición. No era que te... Hey, boxeador de Andrés. Deja de vuelta.